Por traidora la dejan fuera, así es la triste realidad de esta conductora. Quédate con nosotros aquí hasta el final para que te enteres de quién estamos hablando. Amigos, cuando se trata de actuar como un verdugo, pues TV Azteca no tiene escrúpulos ni mucho menos límites para poner una mano firme y dura para aplicarle un castigo a todas las personas quienes no fueron leales y lo traicionaron de alguna u otra manera. Una de las personitas que salió por la puerta chiquitita del canal de la Jusco fue nada más y nada menos Ingrid Coronado, una de las conductoras más polémicas pero que también con sudor, lágrima y esfuerzo, pues posicionó muy bien el programa de Venga la Alegría regalándole nada más y nada menos más de 10 años de su vida, desvilándose y yendo cada día a trabajar y a poner un granito de su personalidad. Sin embargo, les cuento, pues que en 2018 ya muchos conocemos la historia de que Ingrid Coronado salió de una manera muy mala y pues nada más y nada menos le dio justo en la parte de la TV Azteca. Así que en este día, cuando estaban celebrando los 15 años de Venga la Alegría, pues los productores decidieron hacer un recuento y sobre todo un homenaje a cada una de las personas quienes han estado ahí presentes delante de la pantalla chica para que este programa pues salga a flote. A pesar de que aquí llamaron hasta el ex esposo de Ingrid Coronado, el mismísimo Fernando del Solar, pues aparentemente a Ingrid Coronado no le echaron pero ni un mensajito de gracias y pues aparentemente ella estaba esperando este gran momento para debutar nuevamente y pues quizás tocar la puerta a ver si le extendían pues otro contratito ya que ella pues le dio vida y fue una de las imágenes más importantes a nivel nacional de este programa. De hecho, por si ustedes no recuerdan esta lamentable historia, todo sucedió a finales de 2018 en el momento pues que Ingrid Coronado simplemente decide renunciar a Venga la Alegría y días más adelante pues confiesa a diferentes medios de comunicación que dentro de Venga la Alegría ella vivió uno de sus peores momentos sobre todo pues porque dentro del equipo de trabajo pues todo se tornaba completamente tóxico. Habían demasiadas envidias y malas acciones por parte de otros compañeros de trabajo hacia ella y pues simplemente ella no quiso aguantarse ni un día más estos desplantes por parte de todo el grupo de TV Azteca ya que no únicamente pues le tocaba ir sino que también le tocaba pararse a las 4 de la mañana para ir a soportar todo y todo lo que hacían dentro del canal de La Jusco. De hecho, pues en el momento que ella sale aún todavía había una esperanza de que los productores le pudiesen perdonar todo lo que ella había dicho aquí adentro. Sin embargo, amigos, a Ingrid Coronado el mundo se le vino abajo cuando los ejecutivos de TV Azteca se enteraron que esta mujer pues estaba buscando un contratito dentro del canal de San Ángel, la competencia directa de TV Azteca y pues aquí simplemente en TV Azteca le avetaron por completo y pues simplemente dijeron que no querían ver a esta mujer más nunca en los pasillos del canal de La Jusco que si ella se quería ir con Televisa pues que se fuera. El problema fue que aquí vino una decadencia peor para Ingrid Coronado porque cuando los productores y todos los ejecutivos de Televisa se enteraron de que Ingrid pues ya no era una de las favoritas, amigos, le cancelaron el contrato y le dijeron como bueno nosotros te podemos pagar una miseria nada más y tú lo aceptas, está bien, pero no te vamos a pagar como le pagamos a nuestro talento exclusivo. A pesar de que Ingrid Coronado intentó pues que Televisa le diera un contrato más grande pues los ejecutivos no dieron su brazo a torcer en ningún momento y ella tampoco aceptaría la propuesta y desde el 2018 pues Ingrid Coronado permaneció completamente fuera del canal de La Jusco y por supuesto también de TV Azteca y pues ya ninguno le dio trabajo. Ella estaría esperando los 15 años de venga la alegría pues para ella quizás volver a rasgar una oportunidad de trabajo aquí pero la dejaron por fuera. Me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de todo esto creen que las acciones de TV Azteca están bien o están mal o la que se equivocó fue Ingrid Coronado recordemos pues que esta mujer también ha quedado muy mal sobre todo con la enfermedad de su ex esposo Fernando del Cholar los leo aquí y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Claus